El punto de partida para hacer esta propuesta es básicamente la localización geográfica del Perú que lo hace vulnerable a eventos naturales que tienen como resultado desastres. Si uno ve distintas regiones como Piura, Lambayeque, que ha sido afectado por el fenómeno del Niño, Puno, Helada, Loreto, inundaciones, pues Ical, Amazonas, Movimiento Sísmico, por ejemplo, son precisamente en estas regiones donde uno encuentra, según las estadísticas, porcentajes no menores de afectaciones. La propuesta se basa en un mecanismo de alerta temprana que fue desarrollado por la Cruz Roja en el año 2014 que se llama Forecast-Based Financing. Consiste en, una vez que se determinan ciertos umbrales que alertan la probabilidad de ocurrencia de un evento, entonces automáticamente, antes de que ya vaya a ocurrir el desastre, se interviene brindando ayuda. Puede ser dinero, puede ser materiales o kits de alivio para los potenciales afectados. Un caso concreto, por ejemplo, ocurrió en La Mayeque, en Pixi, donde se intervino entregando kits de reparaciones de techos y luego que ocurrió el evento, se evidenció que el nivel de reducción de daños fue de 63% inferior a las viviendas que no fueron intervenidas o que no recibieron esta ayuda. Entonces, la idea es que este mecanismo de alerta temprana permite evitar mayores desastres, mayores afectaciones.